Saludamos esta mañana con gusto a Rolando Guevara porque en el municipio de Lerdo al parecer hubo un accidente automovilístico que dejó una conflagración en plena carretera y al parecer hasta el momento dos personas calcinadas en este accidente. Rolando te escuchamos, adelante buenos días. Muy buen día, un gusto saludarte, así es, información nada grata, fue cerca de las 2.37 de la mañana cuando se recibió el reporte de auxilio en la estación de bomberos del municipio de Lerdo que en lo que es el kilómetro 214 de la carretera que conduce de Lerdo hacia Chocolate se había registrado un encontronazo entre dos trailers en el que la información que se había proporcionado hasta el momento era de dos personas calcinadas, otra más extraviada y una más grave que había sido trasladada por los paramédicos de Cruz Roja del municipio de Lerdo a pesar de la información que nos han proporcionado hasta el momento de la titular de protección civil de este municipio nos señala que aún ya se ha controlado este accidente donde después de este choque frontal las unidades ardieron en llamas, ya pudo ser controlado el fuego y están en el proceso de enfriamiento para que posteriormente las autoridades, sobre todo el Ministerio Público, pues puedan hacer arriba y realizar las diligencias correspondientes. Nos señalan que parte de esta vialidad pues está cerrada debido a que es la carretera libre hacia Durango Capital y están las autoridades trabajando en la zona. También nos menciona que el accidente múltiple generó que una persona hasta el momento no sea ubicada de acuerdo a los reportes y las autoridades que se han dado cita al lugar para atender este siniestro. Hay que destacar que nosotros nos encontramos en trayecto para poder llegar a este punto donde se registró este accidente automovilístico el cual fue cerca de las 2.37 de la mañana y cerca de las 4.20 aún permanecían trabajando en el lugar. Ya se ha controlado esta situación, pero permanecen las autoridades en el lugar y bueno, en algunas, pues no más de 40 minutos podemos arribar y ver el panorama que se encuentra en este accidente sobre la carretera libre de Durango a la altura del Ejido de Chocolate en el kilómetro 214. Ángel, el reporte que se tiene hasta el momento y nosotros seguimos en trayecto. Rolando, una situación importante es que nos ubiques exactamente en dónde sería este accidente en el Ejido de Chocolate en la carretera a Durango. Es seguramente la carretera que lleva a los pueblos como Cuencamé, Mapimí y demás, ¿cierto? Así es, Ángel, nosotros ahorita venimos transitando y pasando lo que son los puentes cuartos del municipio de Lerdo, seguiremos el trayecto por la carretera libre y posteriormente en no más de 30, 40 minutos podremos estar en esta ubicación donde, de acuerdo a las autoridades, se registra este accidente. La situación, este es lo que vemos en este momento seguramente en pantalla, es el incendio en el momento, es decir, la situación en tiempo real, pero ¿quiénes participaron en este choque, Rolando? Son dos trailers, mencionan que es un tractocamión y que venía vacío y otro más, un trailer que transportaba frituras, es la información que se nos ha proporcionado hasta el momento y los datos donde señalaban que dos personas estaban calcinadas, una más desaparecida y otra que había sido trasladada por paramédicos de Cruz Roja del municipio de Lerdo a un hospital para que recibiera la atención médica. ¿Los muertos corresponden a las dos unidades, a los choferes de las unidades que participaron en este accidente, Rolando? Perdón, Ángel, lo que pasa es que venimos de la carretera y te escucho muy lejos, no sé si me puedas repetir la pregunta. Claro, ¿las personas que murieron en este accidente serían los choferes de las unidades que participaron en el choque? Efectivamente, sí, son las personas que participaron en el accidente. Lamentable la situación, vas en trayecto, regresamos contigo más adelante, las unidades de protección civil seguramente todavía in situ para dar a conocer cuáles fueron las causas de este accidente y evidentemente pues cómo se encuentra en este momento operando la carretera. Ponga mucha atención si va a usted a salir de viaje o si va a agarrar la carretera, si va a tomar la carretera, tenga mucho cuidado, Rolando Guevara en trayecto. Gracias, Rolando.